El registro de mi beca para empezar, apoyo económico que brinda el gobierno de la ciudad a todos los estudiantes, se podrá hacer de manera virtual a partir del 14 de agosto. El registro de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2020-21 se podrá hacer del 15 de agosto al 13 de diciembre, mientras que los que ya están inscritos y necesitan actualizar datos, será del 15 de agosto al 13 de diciembre. Noticieros Teleurban